Estamos de regreso aquí en Agenda Política PYME y ya tenemos conexión con Carlos Canales, el expresidente de Canatur para conversar sobre FAE Turismo y todo lo que viene afrontando el sector del turismo en nuestro país. Bienvenido señor Canales, en Agenda se pone el tema turismo, un sector muy golpeado en esta pandemia y toda la afectación que ha sido por la crisis del coronavirus en el Perú. Por favor, ilústrenos un poco en qué exactamente consiste el FAE Turismo y también hay otro proyecto, hay otro programa que se llama Emprende Turismo. Turismo Emprende. Así es, Turismo Emprende por el Mincetur. Definitivamente la actividad turística en nuestro país y en el mundo ha sido la más golpeada con unas cifras dramáticas de lo que va a dejar de generar dentro de las economías, de las zonas más pobres, descentralizadas que hay en el mundo. El turismo se hace básicamente en nuestro país, en zonas al interior del país, en espacios naturales, en sitios arqueológicos, en pequeños poblados y eso de alguna forma con la inmovilización social, con el cierre de fronteras, con impedir el tránsito de circulación entre los distritos, provincias, regiones, países, obviamente ha generado la cero facturación. Por ello, Reactiva Perú y el FAE Mipe no tuvieron el éxito deseado en la actividad turística porque exigían una serie de requisitos y una serie de análisis de riesgo que lamentablemente las micro y pequeñas empresas no pudieron acceder. Por eso, desde el día 1, desde el día 16 de marzo, estuvimos pidiendo medidas específicas, concretas para el sector turismo, como es el FAE Turismo. En el fondo, nosotros pedíamos un Reactiva Turismo, como son recursos del Banco Central de Reserva, esos no pueden ir para un solo sector, tienen que ser generales. El FAE Turismo sí es con fondos de COFIDE y tiene unas características muy puntuales que ayudarían algo más a la actividad turística a evitar su cierra. El plazo de pago se establece en 5 años, a diferencia de 3 años, que es el Reactiva o el FAE Mipe, que es de 2 años. El plazo de Gracia es de 18 meses, a diferencia del FAE Mipe, que era 6 meses, luego fue elevado a 12, y el Reactiva, que es 12 meses. Ese plazo de Gracia en turismo es indispensable, porque obviamente nuestra actividad no se va a volver a activar en determinados niveles hasta dentro de 2 años, por lo menos. Entonces, tener un crédito a 12 meses no nos sirve, porque estamos viendo que hasta la fecha, los restaurantes, porque simplemente el MinSA, no ha logrado autorizar los protocolos pese a las coordinaciones y trabajos que venimos realizando, y donde los restaurantes están pasando por una crisis dramática, y eso implica que justamente el Reactiva pueda tener unas líneas específicas para evitar el cierre de los negocios, y especialmente evitar el despido de los trabajadores. El FAE Turismo estará en las vitrinas de los bancos, cooperativas y cajas recién dentro de unos 10 días. Señor Canales, se ha transferido... Porque no se todavía se está preparando el reglamento. Se ha transferido 500 millones de soles y 50 millones a Turismo Emprende. La pregunta del millón, ¿esto alcanza? ¿Llegará este apoyo a las microempresas orientadas al turismo? ¿Qué pasa con los artesanos? ¿Qué pasa con el sector informal? Justamente, este crédito va para los guías, los artesanos, la pequeña y microempresa, porque el máximo es de 750 mil soles. Incluso hasta 90 mil tiene un seguro, una fianza del gobierno del 98%, y hasta 750 mil soles tiene una fianza del 95% por parte del gobierno. Pero lo que tenemos que hacer es, de nada te sirve tomar préstamos que van a irse a tratar de evitar el cierre de la empresa si es que no reinicias las actividades. Y eso es lo que viene aconteciendo en la actividad turística. No tenemos fechas ciertas de aperturas. De nada sirve que se hayan abierto los hoteles, si no va a haber tránsito las personas de un lugar a otro. Y eso es lo que nos viene complicando. Definitivamente, las personas que tenían RUS, registro único simplificado de contribuyente, no podían acceder al FAE MIP. Con este FAE Turismo, sí van a poder acceder. El monto inicial es de 500 millones, pero por decreto supremo, se va a ampliar hasta 1.500 millones de soles. Qué bueno, es una buena noticia. Igual, no es que va a ayudar a muchas empresas. Por lo menos calculamos que 20.000 empresas puedan ser beneficiarias de este crédito. Incluye también, me parece, a empresas de transporte que prestan servicio turístico y servicio interprovincial, ¿no? Todo tipo de actividades turísticas van a tener un trámite distinto, porque los analistas de riesgo dicen, ¿para qué te doy un crédito si es que tú no vas a tener ingresos hasta el próximo año? Que eso va a cambiar con este FAE Turismo y va a todo el sector. Agencias de viaje, que no les han dado el FAE PYME, solamente a las grandes. Esta vez va orientada a la micro y pequeño empresa. Lo que es importante quizás definir, señor Canales, es muy bien cuáles van a ser los requisitos. Usted me dice que son variados dependiendo del análisis que se hace a cada empresa. Pero, recordemos que lo que ha pasado en Reactiva Perú es que justamente el tema de los requisitos ha sido una valla para que la mayoría de MIPIMES no pueda alcanzar a estos préstamos. tal cual, justamente el reglamento que se viene trabajando entre COFIDE con MINCEPUR está recogiendo que los análisis de riesgo exceptúen el flujo de ingresos. ¿Cuál es el pensamiento de un analista de riesgo de cualquier institución financiera? ¿Con qué me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo vas a volver a tener flujos de ingresos? En turismo no vamos a tener ingresos importantes hasta dentro de 18 meses o 24 meses. Por eso es que se está instruyendo en el reglamento que parte del análisis del riesgo no sea valorado en ese flujo, sino en el antecedente de tu funcionamiento. Si tú eras una empresa que facturabas, por decir, 50 mil soles mensuales y llegabas a 600 mil soles al año y tienes una facturación promedio similar, ese requisito es el que te va a permitir obtener 150 mil soles aproximadamente de línea de crédito para pagar en los cinco años. Se está cambiando de esa forma porque la mayoría no pudo entrar al FAE, ni reactiva, justamente por un mal análisis del riesgo al no mirar que esta actividad requiere plazos mayores. Y se nos ha dado en ese producto. ¿Cuáles son los requerimientos que se deberían poner en agenda para reactivar el sector turismo? Quizás promover el turismo interno con las fronteras cerradas. Mira, lo primero que debe hacer cualquier gobierno que conozca algo de turismo es abrir el turismo doméstico. Ya para ir finalizando, señor Canales, bueno, otro de los problemas que se presentan dentro de todo este panorama que usted nos ha escrito, por ejemplo, el turismo doméstico, es que cada municipalidad te pone un requisito diferente para poder abrir tu negocio. Ese es un problema vital realmente. ¿Y qué se puede hacer ante ello? Y ya para finalizar también, ¿cuál es la diferencia con turismo emprende, que es el otro presupuesto? Sí, para el tema de las municipalidades nos preocupa muchísimo porque cada alcalde cree que puede dictar las normas que le den la gana. Y no es así. El distrito de Surquillo, por ejemplo, ha prohibido el delivery después de las 5 y 30 de la tarde. Cuando las normas establecen que tú tienes un horario de atención determinado. Entonces, no se puede reglamentar o dictar normas que vayan contra la norma general, que es la norma que da el gobierno central. Esas normas tienen que ser eliminadas. Ya existe un dispositivo de parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, indicando que las municipalidades no pueden poner mayores requisitos que los que pone el gobierno. Y ahí hay que trabajar con los alcaldes sensibilizando. Con el alcalde Miraflores tenemos una comunicación permanente con el cual venimos trabajando muy bien. Se nos están dando todas las facilidades. Y ha entendido que el sector turismo ayuda muchísimo a Miraflores. Por otro lado, Turismo Emprende, por fin se le ha dado una cantidad importante de recursos mayor para que ellos emprendedores, para que ellos innovadores puedan desarrollar nuevos productos y tengan un capital semilla y puedan introducirse en la actividad utilizando nuevas tecnologías, nuevos conceptos o nuevos nichos de mercado. Esta es una oportunidad que muchos países se hacen, México especialmente o en Brasil. Y ahora el Perú ha habido conciencia en incrementar un presupuesto que era muy bajo, pero que definitivamente va a ayudar a los pequeños emprendedores a nivel nacional a tener una oferta de calidad y sobre todo de innovación tecnológica.